En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. Descargar mi angustia En él puedo descargar mi angustia. Sin temor le puedo expresar mis quejas. Salmo 142, 2 El psicólogo cristiano Adam Jung cree que al escribir y leer nuestros propios lamentos, estimulamos nuestra salud e integramos los dos hemisferios cerebrales. En su artículo dice que la experiencia emocional es primariamente una función del hemisferio derecho. El lenguaje es una función del hemisferio izquierdo. Cuando le das un lenguaje a tus emociones, estás literalmente conectando tus hemisferios derecho e izquierdo. Las neuronas se disparan a través del cuerpo calloso en el medio del cerebro, conectando los hemisferios y trayendo sanidad. Muchas veces experimentamos esta falta de integración como una batalla entre la mente y el corazón. Intelectualmente afirmamos que Dios es bueno y compasivo. Sin embargo, nuestras emociones nos gritan un mensaje bastante diferente. Como no sabemos cómo resolver esta disonancia cognitiva, reprimimos las emociones y las mantenemos sumergidas bajo el agua como a una pelota. Sin embargo, tarde o temprano, se nos cansan los brazos y la pelota sale disparada hacia nuestra cara a toda velocidad. Solo la integridad emocional nos conduce a la sanidad. Si nunca escribiste un lamento, puedes comenzar por adaptar alguno de los salmos de David. Es importante que tus oraciones de lamento sean concretas y específicas. Si te lamentas porque sufriste un aborto espontáneo, como sucede en uno de cada cuatro embarazos, describe tus emociones, tu impotencia y la injusticia de la situación. No te guardes nada. Las emociones que retenemos y enmascaramos solo continúan causándonos dolor. Ora con la autenticidad de David. El mensaje de los salmos. Walter Ritman describe los salmos del lamento de David con estas palabras. La vida de oración del salmista está llena de ira y crudeza. No intenta ser cortés o dócil. Las oraciones de los salmos no practican el encubrimiento. La oración verdadera consiste en ser honestos acerca de las experiencias negativas y entregárselas a Dios. Nunca las entregaremos a menos que las expresemos. Como en cualquier otra relación, las emociones encubiertas bloquean la intimidad. Debes expresarle tu dolor a Dios para poder rendirlo y recibir sanidad. Señor Jesús, quiero acercarme a ti sin máscaras, sin encubrimientos. Enseñame a orar de tal manera que mi corazón y mi mente dejen de pelearse. Enseñame a lamentarme de modo tal que pueda recibir tu compasión y restauración en las áreas donde más lo necesito. Ayúdame a traer a mi corazón completo al altar, sin esconder nada. Has escuchado Sin Miedos Ni Cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Sí, en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!